el amigos como sé espero que están redujeros un muñeco de nieve de vasos de plástico y bueno que vamos a necesitar pues obviamente vasos de plástico tienen que ser 150 de una medida y 150 de extras Es decir, necesitamos dos medidas. Una tiene que ser más pequeña que la otra. Yo no he encontrado una con mucha diferencia. En mi caso son una medida de 220 centilitros y la otra de 200 centilitros. Pero yo recomiendo que haya una diferencia mayor. Ahora, no de 200 a 100. Eso es demasiado. Pero bueno, mientras sea más pequeño, da igual. No importa mucho. Bueno, sí importa, pero no otra. Bueno, qué pena se va a notar. Bueno, también necesitaremos una grapadora. Muchas, muchas grapas. Fiso, en mi caso solo tenemos el ancho, un roquete navideño y papeles para la decoración. Y podéis coger más cosas para la decoración. Casi se me olvidó. También necesitaremos tijeras. Y puede que luego para el final, para la decoración y todo eso, necesitamos un poquito de silicona. Pero vamos, eso ya es secundario. Bueno, otra cosa que he dicho es que recomiendo que no compréis exactamente 150 vasos de cada medida. Porque, ¿por qué no puede pasaros esto? Que vengan algunos defectuosos. Bueno, tampoco creo que encontréis exactamente un paquete de 150. No es un vender de 150, podéis comprar uno de 150, pero... Mejor con cada dos de 100, que es mejor. Bueno, empezamos con la bola de abajo. Y para eso utilizaremos 20 vasos de la medida grande. En mi caso son 225, ¿verdad? Perdón, me he equivocado. Era 25. 25 de la medida grande. Bueno, los envasamos todos. Voy a ponerme un poquito más para acá. Pausa el vídeo y los acomodamos. Bueno, aquí tenemos los 25 vasos desplegados. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues... Entraparlos. Con la agrapadora, obviamente. Y hacer una circunferencia. Esto... Admito que este trabajo se puede hacer un poquito pesado, pero luego queda muy chulo. Estoy recomendando que tengáis vasos de salga porque... Ya la primera vez que hice un muñeco de estos, acabaron todos los vasos destrozados. Además, nunca se sabe, siempre os pueden venir bien vasos de estos de plástico. Obviamente, voy a pausar el vídeo y ahora os lo enseño todo. Bueno, una cosa que no he dicho es que es mejor que tengáis... Mmm... Que el poner los vasos... Ah, que no se ve bien. Que pongáis... Un borde de zip encima de otro... Es decir, uno arriba, otro abajo, uno... ¿Sabéis lo que os digo? Mmm... Que pongáis... El borde de dos vasos debajo del borde del que tiene al lado. No me explico bien, lo sé. ¿Veis a lo que me refiero? Uno que está para arriba y otro que está debajo de estos dos. Bueno, ya me entendéis. Bueno, aquí tenemos una circunferencia. Aunque no lo parezca, cuesta bastante. Sobre todo porque... Sobre todo si tienes las manos tan grandes que no te caben en el vaso. Por... Mmm... Que bueno que es... Un tanto incómodo... Lo sé, pero... Capito, que queda muy, muy chulo. Mmm... Un extrañado. Y bueno, ahora continuamos... Mmm... Poniendo vasos... Así. Como si hiciéramos una pirámide de cartas. Es decir... Dos... Y entre el hueco, uno. Los vamos rapando igual. Si queréis que se os haga... Más fácil y que... Y con menos peligro que se os rompan los vasos. Ahora que gastaréis más dinero en silicona. Pues... Utilizar la pistola de silicona. Ahora que gastaréis mucho dinero en silicona. Y los paquetes de rapas... En un paquete ya te vienen bastantes. Y yo encima con un pegado de trésima se leo muy barato. Yo recomiendo las que rapas. Pero vamos, que también puedes usar silicona. De hecho, al final de todo. Si veis que os ha quedado alguna unión floja... Voy a reforzarla con silicona. Y bueno, continuamos así hasta... Hacer una media esfera. Yo voy a usar el vídeo. Porque esto sí que no lo puedo poner a la cámara rápida. Bueno... Tenemos ya... Una media esfera. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es... Poner... Otra... Un par de filas más de vasos en la parte inferior. Y... Ya lo tenemos ahí acabado. La parte de abajo, eh. La parte de abajo. No crees que... Un par de filas más y ya te dan completo el muñeco. Uf, jamón. Todavía queda. Un par de filas más y ya empezamos con la segunda parte. Bueno, yo tengo el círculo un poco limitado. Así que... No me he enrollado mucho. He puesto dos niveles más. Pero ya veis que incluso... Solo con dos niveles más... Podemos... Podemos tenerlo así. Así ya... Que quede bien, vamos. Bueno, ahora vamos a hacer la cabeza. Bueno, ahora hacemos... Otro... 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 Otro círculo. Con los pasos de la medida pequeña. Pero esta vez 20, no 25. Como veis los que yo tengo son transparentes. A ver... No pasa nada si son transparentes, pero... Mejor que sean blancos como los anteriores. Aunque bueno... Una cosa que podéis hacer si tenéis los pasos transparentes... Es... Es dejar... Bueno... Cuando tengáis ya la esfera hecha... Abrir un hueco en uno de los pasos... Y meter unas luces. Y quedará bonito, quedará bonito. Pero bueno... Tengo que hacer otro círculo. Se lo digo de verdad, pensaba que no. Pero al final... Si que... Si que se puede utilizar... Y que queden mejor... Los... Los de... 220 y los de 200. Estos son los de 200. Y estos son los de 220. La verdad es que sí que hay una diferencia considerable. Pensaba que no, pero sí que hay. Bueno... Os vale esta medida. Os va a quedar bien. Ya veréis. Bueno, aquí tenemos el círculo. Y ahora, igual que antes, tenemos que... Hacer una esfera. Bueno, una media esfera. Y... Cuando termine la media esfera, volvemos. Tenemos... La media esfera. Ahí... Al final... Se me ha combado un poco para hacia... Hacia arriba. Pero bueno, ahora... Tenemos que poner... Más... Más filas. Aquí... Si que no vale que pongamos solo... Dos filas más, como en el otro. Aquí... A ver, no lo vamos a cerrar del todo, pero tenemos que dejar... Un hueco. Y vamos a tener que poner bastantes filas. Que ahora no os habéis fijado... En cuando estéis haciendo este piso. Que llega un momento en el que... Están así, muy juntos. Que los acabáis poniendo... En círculo. Pues... Esos... Más o menos es donde debéis parar. Ah... Y... Una cosa que no os he dicho es que... Esto os puede venir muy bien. Sobre todo en Navidad. Que... Normalmente... En... Los sitios... En donde yo vivo, ¿no? En donde yo vivo siempre hace calor. Mmm... Hace frío. Pues haciendo esto... Siempre en calor. Eso os lo digo. Si yo... Me... Me tengo que quitar la camiseta. Ahí... Mmm... Llevo dos camisetas, pero... Me tengo que quitar la camiseta. Esto lo está pasando a sudar. Y bueno... Como he dicho ahora... Tenemos que hacer... Mmm... Varios... Varios pisos más. Para que quede... Redonda. Pero hay que dejar un hueco. Y... Cuando lo haga... Volvemos. Bueno, yo... No he... No he puesto tantas camisetas como hay que hacerlo. Porque... Mmm... He ido haciendo pruebas. Y... Teniendo en cuenta los pasos que he puesto... Mmm... En la parte de abajo. Si sigo poniendo me va a quedar un muñeco cabezón. Pero bueno. Vosotros hacer todo lo que os he dicho. No haréis caso a lo que yo hago. Mmm... 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 Recomiendo que coges una medida más pequeña de... Mmm... Si coges... De los... De los 120. Que eso os lo recomiendo. De los pequeños coger una medida más pequeña. Porque ya habéis visto que al final... Se me queda el muñeco cabezón. Y con la cabeza huevada. Bueno. Pasamos a... Lo que será la sujeción de la cabeza. Por eso ya... Ya va a haber que sacar la pistola de silicona. Y tengo vasos por todo... Por todo el suelo. Bueno. Para hacer la sujeción de la cabeza. Ahora tenemos que coger... Vasos de la medida grande. En mi caso son 220. Mmm... Cogemos dos. Y los colamos. Es decir. Echamos... Silicona por el borde de... De uno de los vasos. Y... Pegamos otro. Y... Bueno. Hacemos unas piezas como esta... Y... 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 Ahora vuelvo. Y... Muy bien. Yo he empezado haciendo 4. Porque yo creo que con 4 va a ser suficiente para mí. Ahí se nos descabeza. Bueno. Tenemos que quedar a la cabeza de todos modos. Mmm... Pero... Vamos a ver más o menos donde tienen que ir las sujeciones. A ver. Tenemos que conducir ya se nos queda bastante bien. Pero... No. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. He cogido... He cogido uno con el que no he hecho piezas. Y... Bueno. Ya tenemos lo que es la estructura del muñeco de nieve. Mmm... Recordad que... Es recomendable que le pongáis un poco más... Unas pocas filas más de vasos abajo. Mmm... Porque si no la cabeza... Me ha parecido muy grande. Y bueno. Ahora pasamos a la decoración. Bueno. Hacemos más piezas de los anteriores. Pero esta vez con los vasos de la medida pequeña. Muy bien. Yo he hecho tres. Si queréis más decoraciones pues podéis utilizar más. Bien. Dos. A la cabeza. Para el burro. ¿Y este? ¿Para qué? ¿Este último? Pues mirad. Para este tenemos que coger... A ver qué va a coger. Una cartulina naranja. ¿Eh? Ya sabéis lo que voy a hacer. ¿Eh? 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 Pues mira. Hacemos... Hacemos un cono. Sí. Exacto. Habéis acertado. Vamos a hacer... La zanahoria. La clásica zanahoria del mundo pequeño. Bueno. En principio voy a usar fiso. Pero ya que tengo la pistola de silicona aquí encendida... Voy a usarla. No estáis viendo nada. Bueno. Ya tenemos el cono. Ahora vemos por dónde hay que cocter. Bueno. Aquí. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Aquí tenemos la zanahoria. Yo le voy a pegarla. A ver. Puede que algunos hayáis visto ya videos de estos. En los que hacen el cono con la zanahoria. Y luego... La pegan directamente al muñeco de nieve. Pero ello para que quede más divertido que esto. A los... A los más pequeños de la casa. Mmm... Puede... Puede divertirles más. Es que la... La nariz de zanahoria se pueda poner y quitar. Bueno. Ahí tenemos ya. El clásico muñeco de nieve. Mmm... Yo le haría los botones de... De la panza y de los ojos. Pero es que no tengo aquí... La cartulina... La cartulina marrón. Ay, marrón. ¡Negra! Mmm... Voy a ver si encuentro algo con lo que se lo puede hacer. Bueno. Esto es lo que he encontrado. Una especie de tamponcillos que he tenido por ahí. Esto... Mmm... Cojo la pistola de silicona. Que se le acaba la garra. Bueno. Ya le he puesto los tamponcitos esos que tenía. Me ha quedado un poquito disco. Eso lo... Lo admito. Muy bien. Mmm... No tengo más tampones. Y no voy a poner los botoncitos. Bueno. Eso está muy importante. Bueno. Mmm... Os he enseñado lo más importante. Luego ya si queréis le ponéis una bufanda. Los botones. Unos ojos grandes. Como si queréis ponerle una escoba como brazo. O como si queréis dibujarle un puñal en una mano. Yo qué sé. No se os ocurra. Mmm... Bueno. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y... Felices fiestas. Aunque todavía es pronto. ¿No? No. 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 Envyos. Gracias por ver el video.